Bienvenidos mortales, un vídeo más al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo de la luna azul que acontece hoy, día 31 de octubre. Así que os voy a contar un par de cosillas interesantes, quedaros a ver el vídeo. ¡Dentro vídeo! Vale, esta luna azul es una luna especial que acontece cada 2-3 años, como os he dicho antes, y la llaman así porque es la segunda luna llena que se da en un mismo mes. Como sabéis, hemos tenido una luna llena el día 1 de octubre y ahora la vamos a tener el día 31 de este mismo mes. Entonces, dos curiosidades que os voy a decir es la última luna azul que se dio fue el 31 de marzo de 2018 y la última luna llena que se dio un 31 de octubre, tal día como hoy, fue en 2001. Como os he dicho antes, el mes empezó con una luna llena y terminará con otra luna llena. Imaginaros las energías tan grandes que se moverán hoy, que moveremos hoy, pues bien, con nuestros rituales, intenciones, deseos... La intención que le pongamos a cada cosa se van a mover muchas energías hoy. Además, como sabéis, es Samaín y es Noche de Brujas, también es Halloween y habrán muchísimas energías moviéndose en el ambiente. La noche de Samaín. Dicen que en esta noche mágica el velo entre la vida y la muerte es más fino que nunca. Y si queréis un poquito más de información sobre esta noche especial de Halloween, tenéis el vídeo anterior que además se ha subido hoy, día 31 de octubre Halloween, y lo tenéis por mi canal, es el vídeo anterior, no os vayáis, lo podéis ver después. Y os cuento curiosidades de esta noche en varios sitios y anécdotas que podéis ir a ver después. Bueno, otra curiosidad es que el Sol está en el signo de Escorpio y la Luna está en el signo de Tauro. Dos signos muy fuertes y potentes. Y bueno, nos traerá cambios en esta nueva etapa. Es una etapa de cambios. Cambios que nosotros consideremos para bien positivos o cambios que no nos gusten tanto. Pero es una etapa para dejar ir. Dejar ir personas, situaciones, cosas y que todo fluya. Es una etapa en la que hay que dejar ir todas estas cosas para avanzar en nuestro camino y hay que dejar estas cosas atrás que no nos dejan seguir por nuestro camino correcto y avanzar en nuestra vida. Y una cosa importante es que no os creáis todo lo que circula por ahí por las redes sociales que van diciendo que esta Luna traerá mala suerte, que es el fin, que es 2020 y encima es una Luna azul, que han habido bobos, que tal... No os creáis todo eso porque son meras supersticiones sin fundamento ninguno y bueno, es para crear un poquito ahí de tensión pero ya os digo, todo esto ni caso. Vale, como ya sabréis, estamos en una etapa de retrógrado que Mercurio está en retrógrado desde el 16 de octubre hasta el 2 de noviembre. Y Marte también está en retrógrado desde el 9 de septiembre, que lo tengo por aquí, al 13 de noviembre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es una etapa en la que estamos un poquito irascibles, un poquito sensibles, nos cambia mucho el humor, estamos de mal humor. Hay que respirar profundamente y como consejo tendríamos que pensar las cosas dos veces antes de hablar, de verbalizarlas y de sacarlas fuera. Eso siempre lo tenemos que hacer en nuestra vida pero ahora como que aconsejan más que nunca hacer eso ya que estamos como un volcán a punto de estallar y dicen que es por esta etapa en la que estamos viviendo, no solo por las situaciones que se están dando en este 2020 sino también por esta situación del retrógrado. Bueno, y vosotros me diréis ¿y qué puedo hacer en esta noche tan mágica y especial? En esta noche de luna llena os voy a dar unos tips, unos consejillos por si os gustan para seguir esta noche de luna llena. Pero os puede servir para cualquier luna llena. Lo que pasa es que al ser luna llena, azul, samain y todas estas cosas pues como os he dicho antes las energías están increíbles para hacer todas estas cositas. Entonces, bueno, recordaros que cuatro días antes de hoy y cuatro días después de la luna llena sirven estas cosas. O sea, la energía sigue en el ambiente tanto cuatro días antes, tres, cuatro días como tres, cuatro días después de hoy. O sea, que si veis este vídeo después, mañana, pasado de la luna llena que os sirve todavía y podéis hacer esto igualmente, ¿vale? O sea, que no os preocupéis que si no os da tiempo a hacer todo lo que queréis hacer hoy las energías siguen un par de días más. Entonces, ¿qué cositas podemos hacer? Pues mirad, podemos empezar por limpieza. Limpieza de malas energías tanto nuestras como de nuestro entorno de nuestro espacio donde estamos nuestra casa nuestra habitación y nosotros mismos. Cada uno lo puede hacer hay mil formas, ¿no? pero yo os voy a contar la mía y lo que suelo hacer para limpiar es utilizar palo santo que limpia las malas energías tanto en incienso que lo voy poniendo por la casa o te lo puedes pasar por ti mismo encima y te limpia de malas energías. También están las maderitas de palo santo y también lo puedes ahumar por toda la casa y viene genial. A mí el palo santo me encanta. ¿Y qué más cositas yo utilizo para limpieza? Tenéis también el agua florida que es muy buena y la podéis utilizar yo la pongo en un spray ¿vale? para espolvorear por la casa y también lo utilizo para espolver es como una colonia para perfumarme con ese agua florida y también si echáis un chorrito al cubo de la fregona para limpiar el suelo de la casa también limpia todas las malas energías del lugar. O sea, eso como un tip más de todos los que hay porque cada uno utilizará la forma que quiera repito o sea, esto es solo algunas cosillas que a lo mejor ya las utilizáis o las que ya hago yo y os la cuento. Vale, otra cosita que podéis hacer es montar vuestro altar que yo lo tengo por aquí ya preparado para esta noche de Samaín. Esto, bueno, ¿es más destacado en la noche en esta noche? Sí, que lo podéis hacer en luna llena y cuando queráis hay personitas que tienen su altar puesto todos los días del año lo van modificando lo van cambiando y en esta noche que es más especial podéis modificarlo limpiarlo poner otras cositas yo por ejemplo he puesto aquí a mis abuelos que los tenéis por aquí decoración de Halloween como las calabazas para que las veáis por aquí detrás y bueno, velitas y un montón de cosas que encenderé luego más tarde a la noche y bueno, para que lo veáis mejor os voy a dejar por aquí unas imágenes de como tengo cerca montado el altar que lo he estado haciendo esta tarde para dejarlo preparado y ya os digo es una costumbre de esta noche ya que en estos días no he podido ir al cementerio a visitarlos y tal pues bueno les pongo flores aquí de esta forma y tenéis pues una parte del altar que está un poquito temática Halloween y otra pues más espiritual con todas estas cositas que os digo que ponemos en el altar vale otro tip que os puedo dar para esta noche es limpiar vuestros cuarzos y cristales que tengáis guardados que en mi caso son muchos y bueno de esto os voy a hacer un inciso porque os quiero contar que cada persona es un mundo como os he dicho antes y lo hace de una forma distinta hoy mismo me he enterado de una cosa que yo también la comparto y pienso igual y es que los cuarzos no necesitan ser limpiados de malas energías ya que ellos no se cargan de buenas ni de malas energías ellos están ahí para proporcionarnos esas propiedades a nosotros y llegan a nuestra vida en un momento determinado para ayudarnos en algo igualmente dicen que desaparecen o se van cuando ya no necesitamos esa ayuda de ellos y bueno estoy totalmente de acuerdo que no necesitan ser limpiados ni con agua y sal ni a la luz de la luna ni nada pero lo he hecho en alguna etapa de mi vida y también respeto que haya gente que lo haga y os voy a decir a día de hoy lo que aún sigo haciendo con ellos porque dicen que no es necesario pues en verdad ellos se crean solos no necesitan la luz del sol ni la luz de la luna y por eso no necesitan en un día como hoy pues recargarlos con esas energías ya que ellos ya están recargados por sí solos y no necesitan nada vale pero nos lo han dicho siempre y es una costumbre que yo también he seguido de limpiarlos recargarlos en luna llena entonces lo que suelen decir es limpiarlos con agua y sal y ponerlos donde les dé la luna llena y se recargarán vale esas energías yo os lo digo porque es lo que dicen y bueno tener cuidado con el agua y sal que yo desde hace muchísimo que no lo hago porque hay algunas piedras que las podéis estropear vale como me pasa a mí con el caso de la selenita que la estropee es una piedra que tiene brillo y al meterlo en agua y sal da igual que sea la luz de la luna o no y encima si la dejas toda la noche ahí en agua y sal pues lo estropee y se quedó mate y estropee toda la piedra así que con estas cosas hay que tener cuidado porque hay cristales que si se pueden poner con agua y sal y otros que no conclusión no meto ninguno que he estado haciendo hasta ahora limpiarlos también con agua florida los limpiaba así con mis manos y ya está vale como limpieza y recargarlo tengo una pirámide que es una pirámide de carga que es donde meto todos mis cristales y bueno en teoría ahí se recargan pero estoy totalmente de acuerdo con lo que me he enterado hoy y os he compartido que pienso que no necesitan ningún tipo de carga vale ni de limpieza pero bueno ahí os dejo otro tip vale otro tip que tenemos es hacer agua de luna agua de luna es tan simple como coger una botella de cristal llenarla de agua y dejarla en un sitio donde le dé la luz de la luna llena directamente a esta botella a este agua entonces podéis aprovechar luego este agua para para diferentes rituales para bañaros con ella y bueno eso ya es otro tema para que lo podáis utilizar pero hoy podéis hacer agua de luna otra cosita que podéis hacer es revisar todos los objetivos que teníais marcados de la luna anterior la luna llena anterior que queríais marcaros unos objetivos se han cumplido no se han cumplido meditar un poquito sobre todo eso y pues ponerlos en práctica lo que tengáis que poner una cosa que podéis hacer es poner en un papelito una lista de cositas que no queréis más en vuestra vida cosas negativas cosas que no queréis todo lo que no queráis en vuestra vida desecharlo todo lo que queráis desechar escribirlo en ese papel y quemarlo vale yo lo haré luego y supongo que pondré una vela una vela blanca mismo la quemaré quemaré ese papel y lo echaré pues a un calderillo a un caldero donde tengáis un sitio seguro donde echar el papel que se queme todo y ya estaría y dicen que entonces elimináis todas esas cosas de vuestra vida bueno también dicen que es un día muy propicio para hacer hechizos rituales del amor del amor propio y de atraer el dinero yo la verdad que hechizos rituales no suelo hacer me gustan todos estos temas y si alguien nos cuenta algún ritual o alguna cosa que sí que resuene conmigo y sí que me guste pues entonces sí que digo voy a hacerlo ¿por qué no? entonces reúno todas las cositas que hacen falta me pongo a hacerlo no hace falta que sea hoy en luna llena pero hay diferentes rituales para cada cosita y bueno yo no lo suelo contar porque no suelo hacer ninguno en particular y porque creo que eso es como más de cada uno que no hace falta ahí contar todo lo que lo que hacéis respecto a rituales o cositas así y luego también es una buena noche para trabajar vuestras habilidades psíquicas tanto con el tarot las runas la bola de cristal todos los métodos que hay de adivinación o de de poneros un poquito a prueba vosotros mismos ese sexto sentido porque dicen que hoy es una noche mágica y todo puede pasar así que bueno es una buena noche para todo esto para practicarlo lo haré yo luego pues mirad si me sobra tiempo después de todo lo que he hecho hoy de editar este vídeo y y subíroslo pues si luego me queda tiempo seguramente también practique un poquito pues con las runas el péndulo algún oráculo esas cositas que sabéis que yo tengo aquí y me gustan mucho vale deciros también que hoy creo que haré un directo no sé cuando veréis este vídeo si ya estará el directo en marcha pero voy a hacer un pequeño directo en mi instagram noche especial de halloween pues no sé a lo mejor me maquillo un poquito un poquito más porque voy ya maquillada me pongo algún atrezo así chulo y creo creo que vamos a hacer alguna cosita en instagram que os dejo mis redes sociales por aquí para que podáis seguirme y así os enteráis si hacemos cositas por allí porque ahora mismo aquí no estoy haciendo directos si salgo a algún lugar interesante sabéis que siempre os he enseñado un poquito por el directo pero estando en casa no suelo hacer directo por aquí así que seguirme en las redes sociales y encontraréis todo por allí también y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho no olvidéis suscribiros darle like que es gratis y nos ayuda mucho a todos nosotros y no os olvidéis darle al badajo que está aquí abajo para recibir las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo y así youtube os avisará y nada dejarme en comentarios también que habéis hecho o que vais a hacer en esta noche tan mágica o si ponéis altar si hacéis algún ritual todas estas cositas que me gustan a mí contarme si vais a hacer alguno de estos tips o si tenéis los vuestros propios dejármelo aquí en comentarios que yo os leo todo y os contesto siempre que puedo y nada feliz noche de Samain feliz Halloween y feliz día de los fallecidos así que nada os deseo a todos que seáis muy felices que hagáis lo que hagáis cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye chau 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 Gracias.